Hola que tal de la guía de ingreso al politécnico nos dicen, bueno nos plantean el siguiente ejercicio nos solicitan calcular o bueno decir en qué punto la velocidad de salida de líquido es menor bueno pues para ello recordemos el principio de Torricelli que nos dice que la velocidad con la que sale un líquido a través de un orificio es 2 gravedad altura de líquido es decir en este punto la velocidad tiene que ser más grande porque tiene una altura de líquido pues suficiente h ¿no? en este otro punto la velocidad va a ser menor porque tiene menor cantidad de líquido como peso de líquido de igual manera el punto 2 y por último el punto 1 entonces en el punto 1 la velocidad va a ser más pequeña en el punto 4 la velocidad tiene que ser mayor ¿de acuerdo? y bueno en el punto número 32 nos piden relacionar algunos conceptos matemáticos con las fórmulas de física o con sus definiciones lo que nosotros sabemos que la presión, la presión es una fórmula, la presión tiene unidades de newton metro es decir fuerza por unidad de área ¿verdad? entonces la presión es fuerza por unidad de área ahora la densidad absoluta ¿sí? ¿qué es la densidad? pues la densidad es la masa ajá por unidad de volumen entonces podríamos decir que es la densidad por unidad de volumen ah bueno la densidad absoluta es la masa por unidad de volumen entonces tendría que ser la B la tensión superficial tiene unidades de newton sobre metro se dice que es la fuerza aplicada a una a un pequeño bueno que provoca una o elongación o una cierta distancia sería tensión superficial y el peso específico pues es el peso por unidad de volumen es decir newtons por unidad de volumen entonces sería peso específico bueno con ello sabemos que uno es el inciso C y con ello que recordemos prácticamente tenemos resuelto este acertijo ¿tú cómo lo resolverías? déjalo en los comentarios saludos 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 ¡Gracias!